...usado furor, pero no lo podemos usar. Estamos con el profesor Néstor Helio Fernández, el creador de la aplicación para este diccionario, Wichi, para poder entender, para poder aprender, para poder manejarnos si tenemos que estar con gente de las comunidades que no hablan el español o lo hablan muy poco, pero esta aplicación, lamentablemente, como decíamos recién, no puede ser totalmente instalada, descargada por diferentes situaciones, que ahora vamos a hablar con el profe. Profesor Néstor, muy buenas tardes. Aquí Pablo Martarena, José Aguilera, Macarena Aliasi, los saludan. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, profe? Bien. La verdad que nos encantaría que nos salude en Wichi. Ah, bueno, voy a saludar. Chiboye significa hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿Qué tal están? Chiboye y... Bueno, hoy está el nombre de Elio Fernández. Mi nombre es Míster Fernández, Míster Elio Fernández. Qué lindo que escuchar, alguien que pelea porque el idioma no se vaya, que quede, que quede lo que son los ancestros, no se han olvidado, ¿no? Profe, nosotros hablamos por dos temas. Primero porque estamos al tanto de su pérdida de los 51 diccionarios entre Salta y Pichanal. 51 diccionarios que a la gente que lo encontró, si no es profesor de idioma, Wichi en este caso, no le sirve para nada, 51 diccionarios que son de tu autoría, cosa que tiene una carga intelectual aún mayor, porque no solamente se trata de 51 diccionarios impresos o fotocopiados, como le hiciste vos, sino que se trata de un montón de horas de trabajo tuyas arriba de eso, para que 50 chicos o 70 o 100 chicos dentro de un aula sean originarios o criollos, puedan ayudar, como decíamos hace un rato, a seguir intentando que el idioma Wichi no se desarraigue, no se vaya a la cultura, y te pasa este tipo de cosas. Y por otro lado, sí, vamos a entrar después con Macarena con el tema de tu app, que me parece algo elemental, algo fantástico para tener en la mano el bolsillo, para la gente que estudia el idioma, y para quien no estudia el idioma, que por ahí está transitando por el lote 75, que lo conozco, que es un lote muy bonito, hace muchos años que fui por ahí, me imagino que seguirá igual de bonito. Y te pones vos en una situación bastante complicada, ¿por qué no nos contás en qué te complica hoy no tener esos 50 diccionarios, 51 libros en la mano? Sí, era por el propio esfuerzo que tuve, pero bueno, tengo unas noticias también para ustedes, que la mayoría ya se comunicó, por lo menos, algunos compañeros del remisero, se comunicó conmigo, me dice que bueno, tal persona me pasó su número, todavía espero respuesta, dice que ahí lo tiene ya la muchacha, con los 51 diccionarios que tengo ahí, estaba ahí, que ahí lo tiene en su casa. Eso es lo bueno, ¿no? Ahora, entre la pérdida, profe, entre la pérdida y la respuesta, es una noticia hermosa que estamos tirando al aire, me diría que como que es una premisa, que estamos recuperando los diccionarios, ¿cuántos días pasaron? ¿qué tiempo pasó? Había pasado como tres semanas, pero de hecho es que era en la fecha donde hubo el paro general, tuve que viajar desde Salta hasta Orán, cerca de Orán, el canal para llegar allí en el instituto allá en Tartagar, y bueno, con el viaje y el cansancio, no me percaté que había dejado en el baúl, ¿no? Pero de hecho ya tuvo la responsabilidad el remisero, ¿no?, que vive en Salta, me dijeron ya, y bueno, está, por lo menos su compañero me dijo, sus compañeros me dijeron ya que ahí lo tiene el diccionario, el diccionario y bueno, las otras cosas también. A mí lo que más me interesa son los materiales que son para los chicos. Para trabajar. Sí, pero no son para, sí, para el trabajo, efectivamente. ¿Cómo te cuesta, profe, a ver, hoy tener que manejar dos idiomas? Sabemos todos los conflictos que han habido y todos los problemas que han surgido a través de la instalación de los bilingües en las escuelas. No, justamente a modo de primicia, hoy estuvo en la Cámara de Diputados. Ah, bueno, ya va tirando dos primicias, profe. No, no, sí, para ustedes, sí. Sí. Bueno, la segunda primicia sería, bueno, la reunión que tuvo la mañana con la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados de Salta. Estuvimos hablando de un proyecto, más ellos lo tomaron como un proyecto muy ambicioso en la cual se piensa crear una ley para la creación de un nuevo instituto de lengua originaria que, por sí, si Salta acepta esto y promueve esto, Salta sería la pionera de la primera provincia en habilitar, digamos, un incentivo especializado en la ley originaria. ¿Quién está a cargo en diputados de esta Comisión de Asuntos Indígenas? Eh, le digo la verdad, en la primera vez que ha sido una reunión así en diputados, ya la otra semana ya me van a presentar ya toda la Comisión de Aposición de 11 Diputados, de todos los departamentos, ¿no? Y bueno, para tratar bien este tema, tratar de formar un decreto, si no armar un decreto o un nuevo decreto para la revalorización y la promoción de las lenguas originarias. ¿Qué pasa? Que yo actualmente sí estoy enseñando como profesor, pero ¿qué me piden a veces las personas que yo enseño? Si el papel, tu título... La titularización. Bueno, y yo digo, bueno, ¿a dónde puedo conseguir un título? En las mismas situaciones que soy yo, muchos de los colegas o compañeros de trabajo también. Lo que pasa es que vos, profe, estás en la misma situación. Mirá dónde me voy a remontar. El creador de la escuela pública fue Sarmiento. O sea, y a Sarmiento, ¿quién dio el título de maestro? Me explico, o sea, vos estás en lo mismo, vos estás atesorando un idioma ancestral que lo manejás y lo conocés. Vos hay un grupo de colegas tuyos. Entonces, pero a ver, si ustedes mismos no forman una carrera, ustedes mismos no se pueden titular. Pero a su vez, si ustedes mismos forman la carrera, ustedes van a ser los docentes y se tienen que dar clase entre ustedes mismos. O sea, es el huevo o la gallina, es complicado. O sea, a mí me parecería mucho más fácil que tú lo tengan que hacer simplemente. Porque perteneces a esa etnia, venís de familia, que hablas ese idioma, podés transmitirlo porque sabés cómo se transmite. Sí, la verdad que hay una situación bastante compleja con respecto a los maestros auxiliares, que hoy día la queja de los colegas que se han recibido en un instituto superior o hayan estudiado carreras terciarias, la cuestión está, pero ¿por qué pueden designar a un maestro auxiliar siendo que no tiene estudio? Entonces, eso es la dificultad muchas veces. A veces tiene esta dificultad del maestro auxiliar que no está preparado pedagógicamente, sí preparado en el área del idioma. Y ahí estamos hablando de otro caso también. Y podemos mencionar otros casos también que son muy complejos, en el cual respecta las diferencias dialectales. Pero eso es un tema menor y esto hay que promocionarlo, hay que revalorizarlo por parte de la provincia de Salta. Yo pienso, yo justamente eso lo trataba de inculcar también a los diputados mañana en la reunión, en decir, bueno, de promocionar y que Salta sea la pionera y bueno, que sea la primera provincia en que abra un instituto, que abra un terciario que enseñe profesorado de lenguas originarias, porque pregunté, en todas las provincias de Argentina y nadie, en ninguna provincia, inclusive Argentina, no tiene un instituto especializado o un instituto que esté en este tema, ¿no? Es tan complejo a la vez y nadie lo quiere agarrar. Es decir, nadie quiere tomar este trabajo, este laburo, es decir, bueno, voy a, por lo menos vamos a iniciar una acción en conjunto, con colegas, con maestros auxiliares, con profesores de la lengua, para que esto se pueda ir generando, digamos, no sé, un nuevo proyecto en el cual se pueda crear este instituto, ¿no? O sea, además que es una cuestión de derecho. Y no de derecho aquí, de derecho natural. Y por otro lado, yo hace unos meses, hace tres meses, la idea que, no sé, que Salta aprobaba un centro de sistemas extranjeros. Pero yo digo, ¿a dónde quedamos nosotros? Siempre quedamos a la margen, siempre quedamos al último. ¿A dónde están nuestros derechos? Entonces eso no solamente va a beneficiar el pueblo, o si no la etnia huichí, sino otras etnias también. Por ejemplo, el guaraní, el quechua, otras etnias también, que están dispersos acá en la provincia de Salta, ¿no? Tenemos el caso de Metán, que ellos ya se olvidaron el idioma, pero ellos necesitan un maestro idóneo que vaya a enseñar, pero no tuvieron respuesta. Entonces, hay varios factores, pero a la vez esto nos anima a que no nos detengamos, sino que pongamos esto todo a pulmón, si lo hacemos todo a pulmón. En el caso mío, tengo una escuelita de idiomas allí en embarcación que salió también por el matrimonio, por el diario de la provincia, pidiendo donaciones, colaboraciones, y eso lo hacemos con pulmón, con mi hermana, otros colegas también, otras personas que se suman a esta causa anónimamente, dice, bueno, tenemos 50 cuadernitos, podemos donar, tenemos 100 lápices de colores, podemos donar, a ver, podemos ayudar, y eso se va sumando cada día. Todo suma y se hace en grandes medas, ¿no? Profe, me estoy quedando sin tiempo, pero te voy a hacer una sola cosa, te voy a decir. Esto va a seguir más allá de lo que es una nota periodística nuestra en la radio. Yo te voy a pasar por mensaje privado en mi celular, el celular de Macarena, porque la primera intención que tenemos es que me pases por privado, ¿en qué remisera está? Nosotros lo vamos a retirar de la remisera, tus libros y tu bolso, lo que haya quedado, y vamos a intentar mandártelo directamente para que vos lo gastes en viaje. Así que... Y por otro lado, profesor, de mi parte, también una vez que estemos contactados por privado, quisiera conversar con usted, de manera privada, sobre la aplicación para empezar a activarla como corresponde y todos tengamos acceso a esa aplicación para aprender el idioma wiki, para traducirlo, para poder entender y que nos entiendan cuando nos encontramos con personas que no manejan el español o manejan el wiki. Sí, ese es el problema. Bueno, otra de las primicias que tengo, que ahora ya es el 11, ya voy directamente a participar en la Feria Internacional del Libro, ya tienen un nuevo material del idioma wiki en Buenos Aires, eso lo voy a presentar en Buenos Aires, y bueno, con la ayuda de Nación pude también tener esta oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, tratar de que esto siga en curso, y por otro lado, agradecerle a los medios de comunicación, que si no fuese por ello, nosotros, capaz que quedamos todavía en el anonimato, seguro, invisibilizado, como siempre sucedió, hasta ahora, lamentablemente, ¿no? Y uno tiene que ir tocando puertas hasta que se abra por lo menos una puerta. Entonces, muchísimas gracias, y bueno, estoy a disposición para brindarle esta información. Muchísimas gracias, profesor. En este mes, probablemente, vamos a reunirnos con la ministra, con el ministro Almaraz, y con la Cámara del Diputado, con la presidencia de la Cámara del Diputado, tratando esta nueva ley, ¿no? Así que sería una novedad fabulosa por parte de la provincia de Salta, y esto, que se sumen más y que se siga abriendo puertas. Muchísimas gracias. Seguro. Muchísimas gracias, profe. Un abrazo inmenso. Gracias.